Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de telefonía de... Tenemos un caso aquí con usted que nos gustaría de una manera o de otra, ver si es posible solucionarlo. Sí, pero no es... A ver, es que le va a encantar a mi marido resolver este caso porque de verdad que es que llevamos una temporada, hemos tenido muchos problemas con ustedes y le voy a pasar con el mejor para que le... Bueno, lo importante no es llegar, digamos, a intentar de una manera o de otra escaparse sin solucionar el problema, como han hecho ustedes. Tenemos que solucionarlo. No, 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 es que yo no me he intentado escapar. Usted está equivocado. Es que a mí nunca me llegaron a hacer el contrato. Estaba con... Entonces yo, pues, quise cambiar mi línea y en ya... Que no me podían hacer porque yo estaba amorosa, que debía dinero. Llamé a mi banco, que ya está solucionado el problema, que me piden disculpas, que ya tengo línea. Al día siguiente me levanto, meto la tarjeta y me dicen que... Me dice el móvil que yo no puedo realizar llamadas de emergencia. Al final tuvimos que devolver la tarjeta, el terminal sin... ¿El móvil también lo ha devuelto usted, el móvil? Sí, sí, lo devolví por correo contra reembolso. Ya, pero es que el móvil no ha llegado, decir que claro... Y pues entonces tiene que llamar a ustedes a correo porque yo tengo la tarjeta como rosa. De todas las maneras tiene usted, digamos, y se lo digo porque soy una persona que llevo muchísimos años en compañías de teléfono. Usted se ha marchado ahora a la competencia de una manera... No, yo no he marchado a ninguna competencia porque le digo a usted que ustedes no han querido que yo estuviese en... Pero si es que usted es conflictiva, usted es conflictiva, señora. ¿Que yo soy conflictiva? Le voy a denunciar esto, sí que si no se lo voy a consentir. ¿Que dice que yo soy conflictiva? Mira lo que me están llamando. Pero a ver, ¿quién es? Un señor que quiere solucionar esto. A ver, buenos días. A ver, muy buenos días. Hablo con el marido, usted no es el marido, ¿no? Como siempre ustedes pues a tener que pagar los platos rotos de su mujer. Vamos a ver, tenemos un problema con ustedes que hay una factura de 180 euros que hay que abonar. Eso nada, vamos a ver. Yo hablé con un compañero tuyo y me tenéis que devolver 260 que me habéis cobrado de más. O me arregláis esto o devuelvo la factura. O sea, me quitéis 260 euros y ahora me quita 180, pero ¿qué os creéis? Vamos a ver, caballero, que está usted... Estoy hasta los mismos co... de vosotros. No te pongas gallito. Siempre de dinero, siempre. Y yo... No te pongas gallito. Te estás poniendo gallito y eres un gallito. Y gallito ni... Vamos a ver. Tú estate pendiente que te daré paso a ti, ¿vale? Sí. Vamos a ver, a ver si nos podemos relajar un poquito, que está usted nervioso. Relajarnos, no. Que yo voy a pagar una cosa que yo no tengo, ni he contratado ni nada, ni nada. Vamos, me estás pidiendo a la mujer. A ver. Usted ahora mismito está haciendo la función del típico calzonazos que tiene que defender a la mujer. ¿Pero qué estás hablando, hijo de la gran pu... Te veo en la cara, es que te la reviento ahora mismo, hijo de... Te pongo una bomba en el coche, se me está desgraciado. Escuche. Escuche. Ponte tú, ponte tú. Vale, vale. Sí. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué estáis comunicando? Un tío que la factura que tiene que pagar 180 euros, que no sé qué, nos está poniendo verdes encima el coche. Ya le he dicho eso, digo, te voy a poner una bomba, hijo de... Bueno, hombre, pero tampoco hay que ponerse así, que el chico no tiene la culpa. Pero si está hablando de que soy un calzonazo, de que tengo que pagar los platos rotos de mi señora, que para allí y para acá, ¿qué está diciendo el tío este? ¿Cómo te va a decir eso, anda, Juan? ¿Cómo que no me lo va a decir? A ver si estoy yo ahora soñando. Le voy a decir una cosa, señor Juan, me tomaría con usted un botellín, porque tiene usted que ser una persona encantadora. ¿Qué? Que le estamos gastando una broma telefónica. Es una broma de cadena dial. Pues mira, me voy a c*** todo lo... Dile a mamá que se ponga. Señora Mercedes. Dígame. Que soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial, de parte de su hija, que le estamos gastando una broma a usted y a su marido. Bueno, bueno, mira, muchas gracias. Dígale a su marido que un abrazo muy grande. Vale, yo se lo digo de su parte. Adiós, Sandra, bonita. Hasta luego. Venga, vamos a ver esas facturas. Diga. Control técnico del teléfono fijo. Muy buenos días, señora. Buenos días. Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? Que está usted enfadadísima con nuestro servicio. Que dice usted que qué es lo que está pasando, que no oye bien, que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Pero nosotros hemos dicho eso. Hombre, hombre. Sí. ¿Qué tiene puesto en la tele? Pues unos caballos que están ahí. Ah, que hay unos caballos. Vale, vale. Yo pensaba que estaba viendo usted programación. Espérese un momentito que le paso con el departamento de que le va bien el teléfono, ¿de acuerdo? Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Qué tal está? Pues... regular, porque estoy un poquito... ¿Costipado? Más de constipado, pero bueno, ahí va. Es que hay que echar una mantita ya a los pies. Se les está comunicando desde el servicio técnico telefónico. Hay que echar una mantita en los pies para cuando tiene usted frío a medianoche y tal, pues se lo echa usted. ¿Me entiende? Sí, sí. Vale, ¿qué tal va el documental de los caballos? Que me ha dicho mi compañero que estaba viendo usted un documental. Sí. ¿Y de qué trata? Anda, yo no entiendo más que por tenerla puesta. Ah, que la tiene usted puesta y no... Está el país de todas maneras... Esto está medio dejado, ¿eh? ¿El qué? El país. Pues sí. Sí. ¿Está con su marido? Acába de... Si me oye de llamarlo... Llámele. ¡Atanasio! ¿Qué dice el señor? Vamos a ver. Buenos días, caballero. Buenos días. Estamos comprobando el teléfono fijo para ver si funciona bien o mal o tal. ¿Qué tal va la cosa? Aquí no va mal. Ahí va bien. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Eso es lo importante. Muy bien. Muy bien. Bueno, y por lo demás, ¿qué más cosas hay? A ver, ¿qué es lo que podemos hablar? Pues nada, porque el teléfono funciona bien con que... Estaba diciendo a su señora, digo, vaya, 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 cómo está el tema de la prensa al corazón. ¡Uf! Esos es que no paran todo el día, ¿eh? No paran, no. A ver, le voy a hacer una comprobación de oído, a ver si puede usted decirme si escucha bien o no. Le voy a poner canciones para que me diga usted más o menos si escucha bien el can... ¿Qué canción es? Lo que pasa es que no sé la canción porque yo no entiendo de eso. Pues yo se la voy a decir. Es la canción de Luis Fonsi de Despacito. Pero póngame a su señora, ya verá como si la conoce ella. Pásemela. ¿La conoce? Pásemela. Vamos a ver. Vamos a ver que su marido le he puesto una canción y sabía cuál era, pero que no sabía cómo se llamaba. No lo sé. A ver si la conoce. Pues no lo sé. Vaya. La de Despacito de Luis Fonsi. Pero lo importante aquí es que están ustedes los dos muy bien del oído, ¿eh? Pues sí. Bueno, ¿qué tenemos de comida hoy? Calabacín frito vamos a comer hoy. Calabacín frito. ¿No hay manera de hacer un pisto ni hacer unas gachitas? Las gachas es que todavía es muy pronto. ¿Por el calor? Claro. Vale, 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 vale. Pues ya está. Todo comproba. El teléfono funciona muy bien, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Que sigan ustedes teniendo tanta salud. Lo mismo le digo a usted. Que tenga usted suerte. Venga, feliz día, señora y caballero. Muchas gracias. Adiós, buenos días. Gracias por la amabilidad. Gracias, gracias. Buenos días. Sí, muy buenos días. El señor Don Ramiro. Sí, sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía. Sí, dígame. Vamos a ver. Estamos viendo aquí que ha perdido usted los datos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora me pone que hacer una copia de seguridad. Correcto. Es lo que le llamamos porque es que estamos aquí en la central, estamos revisando su teléfono y hemos visto que ha perdido usted los contactos. ¿Y cómo ha sido esto? No sé si yo mejor he tocado algo sin querer o... Ya, es que el problema está en que hay ciertas aplicaciones o ciertos botones que no se deben de tocar y en el momento de que se tocan lo que hace es anular de la agenda. ¿Quién le cogió el teléfono ayer a usted? Mi hija. Claro, es que el problema es ese. Ha tocado usted mal y luego también ha tocado su hija. Bueno, yo esta noche también he intentado tocar por si yo registro y cosas, ¿me entiendes? ¿Y esto ahora se puede recuperar o hay que ponerlos así uno a uno? Vamos a ver. Nosotros tenemos aquí, en lo que es el centro de datos nuestro, tenemos todos los contactos de usted. Entonces, si usted quiere recuperar esos contactos, tenemos que cobrárselo. ¿Y eso cuánto cuesta de cobrar? Esto, a ver, en total, a ver, 1, 2, 3, 4, 10, 7, 8, 9, 10, 14, 20, 20, 20. Esto serían lo que es pasarle los datos 56 euros. Pues mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo, yo me los pondré poco a poco e intentaré yo no tocar nada más. No, no, es que no puede usted ya volvérselos a poner porque los tenemos nosotros los contactos. Pues sí que me saldrá la tocaíta. Claro, pero es que no tienen ustedes ni idea. Si es que usted lleva usted un s*** 3, no entiende ese teléfono. Pero eso es para gente joven, señor. Llevan ustedes teléfonos de gama muy alta y ustedes no tienen ni idea. Si usted es lo único que cogerá el teléfono para escuchar para buenos días y buenas tardes para su familia. ¿Sí o no? Y el WhatsApp, que no para usted de mandar WhatsApp. Muy bien, por eso es, sí. Usted tiene una edad que usted no necesita nada más que un teléfono con números grandes, de teclas grandes. ¿Para qué quiere usted internet? Dígamelo. ¿Para qué lo quiere? ¿Es que es usted agente de bolsa? ¿Es que es usted una persona que necesita estar recibiendo e-mails? Usted no, señor. Usted lleva ya una vida de parásito total. Y está usted pagando además muy poco móvil. Paga usted alrededor de 30 euros. Eso es una miseria para nuestra compañía. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pero si es que el problema está en que debería de haber una edad donde ustedes no tendrían que llevar móvil. Ha tocado usted botones y botones y ha quitado ustedes los contactos. Pues, vale, vale, me he equivocado yo, sí. No, se he equivocado, no. Está usted ocupando una línea que la podría tener otra persona, que le hubiera dado más facilidad, que le hubiera aprovechado más. Ya, vale, vale. ¿Usted cuándo llama al servicio técnico del frigorífico a que le cobra? Hombre, claro. Claro, y es que ustedes están, venga a llamar aquí a la compañía nuestra de teléfonos, como es gratis, pues están usted todo el día llamando. Bueno, si se ha llamado es porque hacía falta. No creo yo que esta conversación se haga ya un poquito más alta, ¿no? Pero me da usted la razón, sí o no. Sí, sí, yo le doy la razón. Pero si hay mi mano al servicio de un teléfono, pues lo hemos cogido o no, ya está. Yo qué me sé, si internet o no hay internet. Pero claro, pero yo lo que pregunto es, ¿usted qué hacía antes cuando llamaba por teléfono? Dígamelo, explíquemelo. Sí, pero vamos subiendo a las generaciones, ¿no? Vamos, si está, pues hay que gastarlo. Pero esto es para los jóvenes. Y así los más mayorcitos que nos han pongo... No, los mayores ya al matadero, al de Guace. Yo no me río, ¿no? Yo no me río porque son 56 euros. Si me he equivocado los botones, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Don Ramiro, le estoy llamando de la radio. Le estoy gastando una broma telefónica de parte de su hija. ¿Papá? Saluda. Mi papá ni p***, no te he enviado a tomar por un c***, bro. Bueno, va, muchas gracias. Don Ramiro, un abrazo muy grande. Abrazo. Venga, vamos a ver los móviles y las agendas. Gracias.